Este super lunes Solo hay un extraño con el que lleva hablando desde hace una semana ¡Ay, Fatty! ¡El que busca encuentra! A Apo no le gustan las celebraciones Lo hace a propósito ¡Uy, Alepsia! ¡Hay dolor que no se note! ¿Y si nos casamos? ¡Casémonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó el que faltaba! Muy buenas noches a todos ¡Fuerte sigue la etapa can de la T! One Love, después de la luz de mi vida Por Telemetro Y pronto... No puedo seguir ¿Seguir? No entiendo Lo nuestro Porque amo a Ale